No se burlen de mí. No se muerda. Está asimado el conjunto de tíbeis. El equipo de la gente. ¿Dónde? El equipo de la gente. Ahí está otra vez. Van por izquierda. Y vamos a ver el desequilibrio. Allá en el servicio. Segundo palo. La tiene Jürgen Dahn. Aguanta la penosa. ¡Ajunt2! ¡Ajunt2! ¡Adios! ¡Ajunt3! 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 ¡Egan! 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 olan de mí, 그냥! ¡Egan! ¡Ahhh! ¡Chino, Chino! ¡Pero lleno! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Pero lleno! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡Nos, chino! ¡Nos, chino! ¡No, tranquilo! ¡Nos, chino! ¡No te vistes! ¡No te vistes! ¿Dónde está Seth? ¡No! ¡Ja, Ja! ¡No te vistes! ¡No te vistes! ¡Adiós!